O sea, llevamos meses observando esto de que... Ella vive al frente de mi casa a la par de un negocio que se llama San Espedito. Venimos viendo de hace meses la ausencia de ella como madre con sus hijos, ¿me entendés? Venimos viendo el abandono de los niños, veníamos viendo la falta de muchas cosas, o sea, hacia los niños. Falta de comida, de higiene, y más allá de eso, la ausencia de ella como madre. Era una preocupación constante, entonces, entre los vecinos que ya un poco sabían cómo venía la situación de hace un tiempo. Exactamente, solo que nadie se animó a denunciar esto, porque, a ver, todos vemos y ninguno se anima a denunciar. A todo esto yo veo mucho las noticias y vi el último caso que fue de Lucio, a que todos los vecinos muchas veces escuchaban, pero nadie se quería involucrar. Y en este caso eran dos niños, dos ángeles que no tienen la culpa de nada, de tres años la nena y de cinco él el niño. Y yo tengo una sanguchería en mi casa y, bueno, siempre estamos en la vereda, o sea, en un barrio a donde en este tiempo de calor siempre salimos a la vereda. La vecina mía cierra su negocio tipo 10 de la noche y ella me habló, o sea, nos hablamos, me dijo, Dani, ¿puedes venir? Y yo me asusté, digo, ¿qué habrá pasado? Y me hizo ver que la nena estaba durmiendo en el suelo, estaba orinada, yo me había imaginado lo peor. Había, yo creía que había un abuso de por medio, me sentí re mal, el niño no se le despegaba a la nena, ella la levantó a la nena y la puso en un sillón y, bueno, me dice, ¿qué podemos hacer? Y yo inmediatamente, no dudé, yo llamo a la policía, tomo parte de todo esto. ¿Los niños estaban en la calle en esa hora, 10 de la noche, y la nena dormía en la calle? En la calle, ellos estaban en la calle. Mi vecina Graciela le había dicho que se vayan a dormir y ellos decían que la puerta estaba cerrada y que estaba oscura su casa y su mamá no estaba. A todo esto, nosotros lo habíamos visto todo el día los chicos en la calle. Te comento, Sergio, yo estaba en Salta, volví a las seis y media de la tarde. Ella me había comentado, y no es la primera vez, los chicos viven en la calle siempre. O sea, lo que vivimos ahí, sabemos lo que ellos pasaban. Pero yo a ver esta situación de ellos, yo dije, basta. Me puse la mano en el corazón y como madre, dije, no es justo. Yo fui mamá a los 13 años y hoy tengo 28 años y dejé de lado y creé bien a mi hijo y laburé siempre toda mi vida. Y mi hijo es mi vida, a mí me dolió parirlo a mi hijo y criarlo. Y digo, qué madre puede hacer esto a sus hijos. O sea, no tiene corazón, no le dolió, no sintió amor. Yo qué hice, lloré desde el momento que los vi. Y viene, ella estaba juntada con un chico, ¿verdad? Este chico no es padre biológico de los niños, es padrastro. Vino la hermana de este chico y me la quitó de los brazos, o sea, se la llevó. Yo le dije, pará. Ya había sido en ese momento, seguramente el comentario de todos los vecinos, se hizo que también familia de esta persona se llegase a hacer. De la parte del padre, ¿no? Porque de la parte de la señora, de Ana, que vendía a ser la madre de los niños, no sabía ningún familiar, porque de haber sabido, capaz venía la tía ese momento y se lo terminábamos de quitar legalmente bien, o sea, iba a estar ella. Pero no estaba, era la familia del chico, del marido actualmente de ella, padrastro de los niños. Me lo quitó y yo le dije que si a los niños les llegaba a pasar algo, yo la hacía responsable a ella. Vino otra sobrina de ella que estuvo muy bien, porque ella me apoyó y me dijo, no, déjalo que se lo lleve Daniela, vos no sos familia de los niños, no te vas a hacer cargo. Si la madre lo bota, vos no te vas a hacer cargo. Le digo, corazón, vos venís media hora y crees que porque media hora no se lo va a llevar la policía, vos ahora, si me lo dejas que yo me lo lleve, estos niños van a tener una mejor vida. Van a tener un buen lugar, van a tener gente que realmente les interese de estos niños. El nene tenía miedo de la policía, la nena fue fácil cargarla y llevarla, pero el niño no, el niño me arrancó los pelos, me pisó los pelos, me sacó todos los pelos, porque tenía miedo y yo lo abracé tan fuerte a él que le dije, mi amor, no te va a pasar nada. Al ver que yo ya lo tenía sostenido, él me abrazó, no se me despegó en ningún momento. El policía que vino en el móvil le dije, por favor, llévame, yo me lo llevo. Él me llevó, él me dice, ya llamamos a una femenina, no, le digo, llévame vos, por favor, no, no esperemos más. Porque yo tenía miedo de que sea otra cosa, no tan solo el abandono, yo tenía miedo de otras cosas. Lloré del momento que los agarré, obviamente me fui a la policía, al no tener los datos de él se me complicaba para hacer la denuncia. ¿Ustedes lo conocían en este caso de vista y no más que eso? De vista, de vista nada más. Yo sabía que ella era apellido Sánchez, no sabía cuál era su nombre. La policía se le complicaba hacer la denuncia porque yo lloré todo el tiempo, hago un video. ¿Por qué? Por ahí me dicen, no, que no haga los videos, que a ver, me queda constancia de cómo yo los recibo a los niños, ¿me entiendes? Porque muchas veces podemos alargar un posteo y no alargamos, la verdad. O no nos quieren creer porque muchas veces hay fraude. En este caso yo alargué el posteo como era y con los videos. Yo sé que muchas veces hago mal porque los expongo, pero estoy exponiendo la realidad. La verdad, esto es la realidad. Mira, en el trayecto que yo estaba en la policía haciendo la denuncia, los nenes ya estaban orinados. Se estaban orinando de nuevo por el miedo. Demoramos hasta las 12 porque hasta que actuó la fiscal y toda la cuestión. A mí me afligía mucho llevarlo al hospital a los niños, pero no podía llevarlo porque ya estaba en la policía. Y yo todo el tiempo les decía, me lo llevo yo, me lo llevo al hospital, me lo llevo al hospital. Bueno, por suerte me atendió un doctor que se llama doctor López, porque en ese momento no había, quiero dejar contancia de esto, no había médico de niños. Si bien es cierto, al otro día tuvimos mucha contención, pero en el momento, a Joaquín B. González le hace falta una serie de profesionales que estén para este caso. Porque en el momento ese teníamos la contención de los policías, de la base de la unidad 50. Y yo todo el tiempo le retaba y le decía y le pedía al comisario que me atendió que me explique. Porque yo digo, es mi ser humano. Y yo corro para acá pensando, o sea, la disposición de ellos para con nosotros, para la contención. Ellos me dicen, nosotros podemos hacer hasta aquí. Y me parece perfecto eso, me explicaron, yo lloraba todo el tiempo hasta que me tomaron la denuncia. Y decía, no es justo, no es justo, no es justo que son las 10 de la noche y yo estoy haciendo la denuncia. No es justo que no haya alguien hasta ahora que me pueda contenir a mí, que lo pueda contenir a los niños. Bueno, a todo esto llegué al hospital, me atendió el doctor López. Yo lloraba con los niños porque el nene en un momento me decía, tía, tengo hambre. Tía, tengo hambre y yo lo llamaba a mi esposo, la llamaba a mi cuñada y le decía, ya ni preparame algo para los chicos porque ellos están con hambre. Y le decía, no podía darle de comer porque todavía no tenía la realización de los médicos. Era en ese momento buscar ropa porque todo esto se hizo a las 2 de la mañana. La madre no aparecía, se apareció a las 2 de la mañana en el hospital. Se acercó el hombre este que estaba borracho y me decía a los chicos, yo le dije, estaba la policía, vos no te acerques, no te acercás a los niños hasta que no me revise el médico. ¿Me entendés? La madre estaba lejos, nunca se acercó porque estaba en estado de, estaba alcohólica. ¿Los dos estaban en estado de ebriedad? Sí, los dos estaban en estado de ebriedad, los dos. Ella no se acercó nunca en ese momento a reclamar porque yo digo, a ver, yo soy madre y ponele, si hubiera sido que yo lo dejo 4 horas voy a venir desesperada, pedí mi hijo. Ella no actuó de esa manera. Yo le, obviamente, la policía estaba ahí y le dijo, señor, se aleja porque no... Yo le dije, por favor, déjame que yo acompañe a estos niños hasta donde pueda. Agarró a ella, me dice, después que lo revisan, el doctor López me revise, me dice, corazón, lo vamos a hacer, quedá, quedá tranquila. Un buen profesional, él como doctor, lo internan a los chicos, me dice, la policía tenés que ir a tomar parte y terminar de firmar los papeles delante de la madre. ¿Estaban con algún cuadro de desnutrición los chicos o no? ¿Qué es lo que le dijeron ahí puntualmente en el hospital? Sí, el niño, el varoncito tiene un cuadro de desnutrición y la nena ha estado con un poquito de fiebre. Pero bueno, eso se está tratando el tema de salud, los médicos. Están bien, ahora tienen una buena contención, están con la familia que realmente es su tía, pero en ese momento yo la pasé muy mal, no sabes que cuando me dice la policía, no, porque el oficial me dice, se queda la madre porque nosotros vamos a la policía, me dice, usted está acá, llega, ya está, muchas gracias por venir. Le digo, permítime que yo lo bañe, porque yo la vi, o sea, no hace falta que vos le hagas un test de alcoholemia a una persona porque tan solo la ve y la sentí, el olor de alcohol, yo sabía que ella estaba en estado de ebriedad. Le digo, permítime que yo lo bañe a los niños, lo higienice, les dé de comer. Me dice la madre, la que se tiene que hacer cargo acá, listo, mira, le pedí tanto en lo que venía en la camioneta de la policía, pedí tanto a Dios que por favor me permita que haga lo que él pueda, pero me haga el milagro de que yo pueda estar con los niños, hasta yo poderme presentar en Fiscalía que vendría a ser al día siguiente, el día 10. La madre venía supuestamente a la par del móvil, nunca llegó la madre. Al ver que pasaban las horas de la madrugada la policía, la femenina, me dice, señora, no se preocupe, yo llamo porque la madre no vino. Lo bañé en el momento que los bañaba, lo higienizaba, no sabía de dónde iba a conseguir ropa, mi cuñada, mi familia. Mi familia me reta mucho a mí porque yo... Y no tan se habla en esto, en muchos casos yo siempre, siempre, cuando hay injusto yo me meto siempre. Me dicen, pero Daniela, porque a mí me... Yo me llamo Laura Daniela y en mi familia me dicen, Daniela, me dicen, pero ¿por qué te metés si vos podés llevar una vida tranquila? ¿Por qué te metés de acá? Y a veces no se trata de meter, de ver la injusticia que pasa. Y en este caso no iba a ser la vista gorda porque había menores. Tuve a mi esposo, tuve la contención de mis cuñadas y de mi cuñado y de gente, como se dice, aquelguien que yo tengo una organización que se llama Cuba. La gente me apoyó y la gente de González, que se acercó con los donativos, ¿me entendés? Y pasó a las 4 de la mañana, le di el té a la nena porque me fui a buscar agua para bañarlo, todo eso. Eran las 4 de la mañana, yo le doy té, la despierto a la nena, no sabes cómo tomó té. ¿Dónde estaban en ese momento ya ustedes? En el hospital ya internado, ya no habían internado para el otro día para que nos puedan revisar, o sea, seguir todo lo que nos dijeron. Duermo con los niños porque me lo querían poner en cama separada y yo pedí que me lo pusieran en una sola cama porque al nene no se le desprende a la nena. Me acosté a dormir con ellos. Mirá, yo tenía una tranquilidad porque sabía que iban a pasar conmigo lo que quedaba de madrugada. Me despertaron temprano traéndole el desayuno para ellos, le pude el desayuno, vinieron los doctores. Yo les comenté más o menos todo lo que había pasado. Pedí en ese momento, porque yo en la policía pedía que me los dieran a ellos, les digo, yo tengo un niño de 14 años, tengo un solo hijo. Yo les decía, para que ellos vivan la vida que viven, yo les puedo dar una vida digna. Capaz no tengo un trabajo en blanco, ni tengo una casa de lujo, pero mi intención es que ellos vivan. No le iba a faltar comida ni amor, porque eso se lo iba a dar. Pero la justicia tiene su, como la palabra, su tiempo, su proceso y estaba a simple vista que no me lo iban a poder dar. Por eso era que se pide siempre un familiar. Siempre ven si tienen familiar alrededor. Y gracias a Dios la Virgen se presentó a Jessica. ¿Cómo aparece la tía? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Porque, a ver, yo no sabía que ella era hermana de la chica. Ella estaba dentro del movimiento mío y me llama una chica y me dice, Jessica es hermano de ella. Levanté el teléfono y le digo, Jessica, y cuando quise ya llamarla, ella ya estaba en el hospital. Lloró mucho. ¿Sabía un poco ella también de la situación que vivían los chicos? Ella dice que cada una de sus hermanas viven en sus respectivos lugares. En realidad, esta chica, cuando la bebé nace, una semana, lo dejó con ella. Y ella le dijo que le diera a sus niños, que ella lo iba a cuidar, lo iba a criar. Y se los terminó llevando. En ese momento, ella los tenía bien a los chicos. Y bueno, parece que se juntó con esta persona que hace seis meses que le digo yo que viven frente a mi casa. Y la chica empezó a actuar así, de esta manera. Pero es muy buena Jessica. Jessica es muy buena madre, ella tiene un niño. El esposo es vendedor ambulante. Él vende sábana. De todo lo que puede vender un vendedor ambulante, vende él. Él trabaja el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!